En esta casa nadie... Oye Sin excepciones ¿Y terminaron bien? Pues... Michelle Aguilar Borrando los errores Aguante César Dile adiós A la superficie Yo tranquilo Saliendo de la casa pensando que nada se me queda Ahora sí, a volar El tapabocas Y ahí... Es donde entro yo Pues te enteras que el iPhone que robaste Está bloqueado ¿Vos recuerdas que tienes el dedo del dueño? Eso fue astuto, estoy impresionado Cuando le hablabas y le hacía reír Mago, estás lleno de trucos Pero nunca te le declaraste Y aún así nunca usaste tu mejor arma Señora, cálmese Es pandemia A no 50 sombras de Grey Golosa Perfume robado Deli Radical Cuando ya pasé una guerra Una pandemia Un terremoto Entre otros Me toca Estás loco, sigo yo Es mi turno Es mi turno Yo me lo primero ¿Cómo dices? ¿Qué vas a saber tú de flor? ¿Qué vas a saber tu destino? ¿Qué vas a saber tú de elegancia? Si no conoces al dios Al legendario Rad, rad Sé que soy hermoso Pero no es para que me estén envidiando A cada rato Ay, es que es muy guapo Oye, sí Amor En el gimnasio Pasa en las películas Pasa en la realidad Chicos Claro Chicos What the fuck What the fuck was that? ¿Por qué se meten? Si esto es entre nosotros Al final no me duele Nadie me quiere tampoco Y en otras noticias Pokémon Algunos centímetros más tarde Vengan a tomarme el hoyo Algunos centímetros más tarde ¡Están disflando el pígado! Jessy y Jace del equipo Rocket Si son pareja E incluso tuvieron un hijo ¿Qué es? Ni en la rosa de Guadalupe Se ven esos milagros Es hermoso Cuando tu mamá te manda a dormir A las 11 Pero te duermes A las 11 y 5 ¡Viva la vida! Este sujeto es incorregible Todas las curvas de la mujer Son sexy Entonces Puta que loco No se vayan a extinguir las gallinas Tamalero HD ¿Qué pedo? Pero hay un dios que todo lo ve Cuando el DJ dice Arriba los fieles Los subs Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas Bien, 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 bien noticiosas Random Compró un Lamborghini Y lo chocó 20 minutos después de sacarlo de la agencia Agárrate, agárrate que lo mato Te mato Te mato Te mato Y en otras noticias caninas Un hombre golpea a otro Por haber pateado a un perro Y en redes le apodan Van Vicky ¿Qué? Un real y auténtico héroe Doctor, por favor, cuiden a su abuelita Debe guardar reposo Mientras tanto Mi abuelita Ahí va Hay personas que solo quieren ver el mundo arder Alá, no Eso no sea así Es maldad Pura Sin miedo al éxito ¿Se vende? ¿Se vende en piedra? Uh, la la, chulada Es sin miedo al éxito, papi Muro de negocios Cuando el fantasma maligno de mi cuarto Y yo Escuchamos un ruido que él no hizo Nosotros ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco Cotiza tu mudanza al número Pasado de ver Vivir aquí y llegar borracho Ala Imposible ¿Y cómo probaste la mate? Ala, no Kiki Kiki Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Oye, mi amor Te tengo una sorpresa, bebé Oye No No, no, no Ala, no No te vale Opresor Ayuda, opresor He encontrado que Rune es un opresor Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Cuando te alegras de tu pendejada No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Pendejo! Se prohíbe Sigue sección Imprimir imágenes de personas Le quitas lo divertido a la vida Mientras tanto, en Tinder Héctor, 27 años Siempre quise ser galán Lo llevo en la sangre Desgraciadamente no lo llevo Cuando el enemigo reconoce un buen tigre ¿Qué? Qué humildad Qué humildad Qué agradable sujeto En el manga Adaptación Igualito Este chiste igualito Igualitas El tatuaje perfecto No existe Uy, no No, no, no No, oh my god Oh my god Oh my god Oh, 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 no Bellísimo Cuando le dices a tu novio El nombre de tu ex Pero recuerda que se llaman igual Nos marimos Grácula, ya puedes salir Vale Vale Qué miedo Expectativa Uy, uy No, no, no Ala, no No veas chicos Tentación Tentación chicos No, no Alabado el señor Como en la iglesia No, no No veas No veas Sería fe como un granito de mostaza Realidad Si te dijera que te amo ¿Me dirías lo mismo? Uff Qué buena pregunta Me Claro Aprovecha el bug Aprovecha el bug Te amo Hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Vencimos Señor Stark Vencimos Señor Stark Lo mismo Y en otras noticias Noticiosas Pandillas amenazan salvadoreños Para que respeten cuarentena Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo ¿Qué harías si te encuentras esto en una iglesia? No, no, no Es tentación chicos Tentación Le doy Gracias De mejores lugares Me han corrido Arriba dominó Este sujeto es incorregible Fundación Canina Si tienes un perro grande o pequeño Y ya no lo quieres Tráelo con nosotros Estamos ubicados en la calle de los misterios número 4 Teléfono para contratos, maltratos y en... Qué agradable sujeto Mientras tanto Barbacoa estilo Michoacán Sábados y domitos Teléfono 9, 6, 7, 1, 3, 7, 0, 2, 0, 1 Oh Pero La Tu Ya Encuentro esto misterioso Muy misterioso Inhala Exhala Es que Si entendí la referencia Exhala 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 ¡Suscríbete!